Bienvenidos a Ciudad Madera San Luis Potosí, has llegado al lugar perfecto para construir tus sueños. La etapa 13 del desarrollo ha llegado al 100% de su avance, completando su urbanización. En la etapa 14 encontramos a los condominios Huizache, Yuca y Garambullo, con un 93% de avance en terracería, red pluvial y red sanitaria. En la etapa 15 encontramos que los condominios Amaranto y Altea han finalizado su obra, así también el condominio Olamay en la etapa 16. Tu futuro ya está aquí y seguiremos trabajando para que disfrutes todo lo que ofrece Ciudad Madera San Luis Potosí. Dale el botón de suscribir y no te pierdas los avances de tu desarrollo en Ciudad Madera.